Un pez en la tierra, trata de escapar Las memorias de un desierto, intenta quemar Sangre en cada esquina, un vomito en el pan El abrigo de la tela, quiero respirar El abrigo de la tela, quiero respirar Alguien vino a verme, en el paso ya Tome todo y doy la vuelta El abrigo de la tela, quiero respirar El abrigo de la tela, quiero respirar El abrigo de la tela, quiero respirar